El esfuerzo y dedicación de Calena y José Roberto han dado frutos, quienes han representado al departamento de Ginoteca en el certamen del mejor estudiante de primaria y el concurso de matemáticas amigables. Fue una experiencia muy bonita ya que pude volver una persona más culta aprendiendo sobre temas como nuestra historia, nuestro departamento, país, municipio, también una persona muy buena en matemáticas, en lo que es redacción y lengua y literatura también. Para mí es un orgullo haber obtenido tercer lugar, porque no todos obtienen tercer lugar y a nivel nacional. Mi consejo es que la clave del éxito es la perseverancia y el esfuerzo, porque todo esfuerzo tiene su recompensa. Muy bonita porque pude fortalecer mi conocimiento, pude desarrollar mucho en esas competencias. Me siento muy emocionada ya que sé que podré lograr otras metas más grandes. Detrás del telón hay personas que abonaron para cumplir el sueño de estos pequeños genios. Fue una experiencia muy bonita, un proceso de bastante esfuerzo, dedicación y empeño para lograr estos lugares que obtuvieron los estudiantes. Sí es muy importante, sobre todo en matemáticas, el concurso ahora ya no es olimpiadas, ya no se llama concurso, se llama Certamen de las Matemáticas Amigables, donde el estudiante avanza desde quinto grado para adquirir conocimientos para secundaria. El agradecimiento es la memoria del corazón y estos pequeños agradecen a quienes ayudaron a cumplir sus sueños. Agradecemos primeramente a Dios por que nos permitan participar en estos enlámenes, Certamen Nacional de Matemáticas Amigables y Certamen Nacional del Mejor Estudiante de Primaria. Y agradecemos especialmente a la dirección del centro, el profesor Mauricio, la profesora Ada Cicero, que nos ha dado todo su apoyo, con amor y cariño, nos ha enseñado todo lo que sabemos. Desde Ginoteca, con imágenes de Cristian Montenegro, Cristel Cano.